El próximo 20 de octubre en la sede de Unidad Popular, esto es en Entre Ríos al 902, iniciará la Cátedra Itinerante Juana Azurdu y a través de tres encuentros que serán ese día y los sábados 3 y 24 pero de noviembre, que serán tres encuentros coordinados por la doctora en filosofía e investigadora social Isabel Rauber, que está acompañándonos hoy aquí en Canal Abierta. Buenas tardes Isabel, gracias por acercarte. Bueno, contanos un poco en qué va a consistir este seminario, esta cátedra. Bueno, la cátedra en realidad es una propuesta, lo que vamos a hacer en concreto es el seminario, que sería como la apertura de la cátedra, pero vamos a ver, la cátedra va a tener muchas más cosas, pero sería bueno dejar para hablar de eso cuando lo tengamos hecho, no estar cosechando éxito antes de construir. Pero bueno, la idea es, como su nombre lo indica, Cátedra Itinerante, es decir, llevar también los seminarios por todo el país, llevar los debates y no solamente llevar, sino también traer las propuestas, los distintos pensamientos que vayan surgiendo y hacer de eso una suerte de laboratorio de elaboración para aportar al pensamiento de las alternativas. Esa es un poco la trayectoria. Las actividades que vamos a hacer, viste, siempre dependen también un poco de las coyunturas, de lo que uno quiere y puede, como se va entrelazando. Teniendo en cuenta la experiencia que tengo en todo esto, yo estoy segura que la realidad va a superar las expectativas. Por muy modesto que hayamos sido en el diseño, que queremos organizar videoconferencias, teleclases, además de los seminarios presenciales, seminarios virtuales, sé que la realidad nos va a abrir las puertas para ir mucho más allá cuando ya podamos ampliar la relación con distintos equipos de provincias. Planteabas recién que la propuesta, un poco, o el objetivo, o el fin de Máxima, es la de contribuir a elaborar pensamientos por ahí para esto que hablábamos de los desafíos emancipatorios. Digamos, algo que propone o que proyecta a futuro, ¿por qué tomar el nombre de una figura histórica? Una figura histórica y mujer. Y mujer, sí, sí, pero sobre todo histórica. Bueno, no sé, son cuestiones que van surgiendo de la elaboración de los objetivos si uno busca un nombre. Estamos saturados de nombres, esa es la verdad. Pero el hecho de Juana tiene la impronta de esta mujer luchadora, una mujer que viene a sintetizar la lucha de millones de mujeres de América Latina. Entonces, al decir Juana Zurduy, enseguida evoca este espíritu, este espíritu de lucha, este protagonismo de las mujeres, que no es solamente que secundarizó a, sino que ella misma fue protagonista. Y eso, bueno, nos impulsa teniendo en cuenta que las mujeres somos, en este tiempo, parte importante de la composición del nuevo sujeto. Entonces, Juana Zurduy nos ayuda a visibilizar. Es muy interesante como, a pesar del tiempo que ha transcurrido de su gesta ahora, Juana Zurduy sigue estando presente. Y, bueno, nuestra cátedra pretende hacer un granito de arena en eso, en tenerla presente, no olvidar. ¿Cuáles son, cuando planteamos estos tres ejes, de alguna manera, democracia, poder y sujetos, de qué forma se analiza, digamos, esa interacción, o se busca analizar esa interacción? Bueno, en primer lugar, planteándolos, como ves, el título no es caprichoso, está indicando precisamente que hay una interconexión entre el debate, que generalmente se discute el poder, la política por un lado, la democracia y la política por el otro lado. Es decir, democracia, hablamos ya de formas de representación. Y como que esto no tuviera que... Después los sujetos, el bulto, la cantidad. ¿Quién es un sujeto de esto, sujeto del otro? La relación, movimiento, partido, pero todo desarticulado. La idea es precisamente plantear la discusión para poner de relieve los nexos que existen entre el origen del poder, las formas del poder, las formas de representación y la participación de los sujetos en el que hacer político, social, reivindicativo. Y bueno, todo esto va a dar un debate serio acerca de la democracia, ¿no? Democracia de quiénes y para quiénes. ¿Y cuál es la importancia de plantear una experiencia como esta en este momento no solo del país, sino de la región, en la que los neoliberalismos de alguna manera están en avance, en un momento de fortalecimiento y no pareciera haber una respuesta, digamos, de los sectores populares, una respuesta que pueda contrarrestar ese avance? Bueno, precisamente por eso, Manuel, creo que es indispensable y estoy muy contenta de que me hayan hecho la invitación a llevar adelante este proyecto, esta labor de formación, de investigación, de preparación también de jóvenes, que es uno de los objetivos implícitos en la tarea, porque la debilidad en la formación política, en el debate, en la discusión acerca de los horizontes, tiene que ver con el presente, tiene que ver con el retorno del neoliberalismo, con la fuerza en que lo ha hecho, o más bien vamos a mirarlo desde otro lugar, el retorno del liberalismo correlativo a la debilidad que tiene que ver con la fragmentación, con la falta de discusión, con la falta de elaborar o construir, o al menos pensar en diseños de propuestas colectivas. Te estoy hablando de la unidad, me estoy refiriendo a la unidad de la que decimos la unidad de los pueblos, pero es una unidad que no puede estar contenida en el eslogan, sino que esta expresión tiene que resumir cuestiones de hechos. Bueno, hay que trabajar intensamente para eso y creo que la formación, el debate que tenemos planteado, dar espacio para taller, para la construcción de pensamiento, es un espacio privilegiado, prioritario. Y lo mismo este neoliberalismo que el que padecimos en los años 80 y 90, y también pensaba en la respuesta al haber habido una experiencia, por ahí trunca, pero si una experiencia acá en la región de gobiernos populares, ¿estamos parados desde el mismo lugar ahora para contrarrestar? ¿En cuál mismo lugar? Pero los gobiernos no están, o sea, en el mismo lugar no podemos estar. No, pero que antes de que estuvieran, digo que... No, tampoco. Ese es un caudal político que yo no quiero decir que se perdió, pero sí estoy segura que se desperdició. Y en gran medida porque en la borrachera de que ya estamos, la formación política se descuidó. Y eso se paga... ¿En ese periodo? Sí, más de una década. Cuando se descuida la formación política por el tareísmo, ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, hay que combinar. Yo me sumo al dicho que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se podrían hacer muchas cosas. En teoría el papel aguanta maravillas. Cuando empezamos, el seminario va a recorrer seis unidades temáticas. ¿Qué son? Bueno, no me las sé de memoria, pero la idea era un encuentro para cada tema, para tener tres horas de debate en plenario. Pero después uno piensa, precisamente esto de la época, el tiempo, la economía, ¿hay posibilidades de sostener realmente para todos los participantes seis encuentros que te van a hablar de un mes y medio, de venir, de estar? Bueno, entonces, ahí es donde vamos que... Sí, lo mejor sería dedicarle tres, cuatro horas a cada tema. Pero vamos a tratar con más modestia de abordar los temas fundamentales, de discutir los fundamentales, teniendo conciencia de que aquí no se va a resolver el futuro estratégico del mundo, sino que vamos a sembrar un granito de arena para pensar, para continuar. Es como una piedra inicial para estimular la labor en los grupos de cada quien, en los centros, en las organizaciones de cada uno. Entonces, estamos muy contentos y hemos resumido en tres encuentros. Los encuentros, digamos, aunque tal vez no sea tan importante, pero vamos a abordar dos horas un tema y dos horas otro tema, aproximadamente, sin querer matar ninguna discusión. Y así hemos logrado, bueno, una síntesis. Y ciertamente es importante cuando uno piensa, todos nosotros, el traslado, salir de las actividades cotidianas, de cárcel, ya tres veces juntarnos me parece que es un gran éxito. Así que, con ese entusiasmo, nos lanzamos. Bien. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí. Repetimos que la cátedra itinerante Juana Azurduy comienza el sábado 20 de octubre, continuará los sábados 3 y 24 de noviembre, en la sede de Unidad Popular, que es en Entre Ríos, al 902. De 10 a 14. De 10 de la mañana a 14, importantísimo. Y se pueden inscribir a un correo. ¿Lo tenés? Lo tengo formacionpoliticaycultural.gmail.com Exactamente. Y cátedra Juana Azurduy, esto en Facebook. En Facebook, por ahí se pueden inscribir y si no es bueno acercarse y se pueden inscribir directamente el mismo sábado. Yo recomiendo la inscripción porque hay materiales, los materiales no son infinitos y así por lo menos pueden garantizar el acceso a los materiales. Lo demás queda librado al azar. Bueno, Isabel, te agradecemos nuevamente. A ustedes, por favor.